Soy odontóloga, odontopediatra y ortodoncista y tengo ocho años de estar trabajando con Operación Sonrisa. El voluntariado en Operación Sonrisa es una forma de darle un poco a nuestra comunidad que tanto necesita. Eso fue lo que originalmente me hizo buscar una fundación y buscar ayudar. Fue ya una vez conociendo a los niños, conociendo a los pacientes, me enamoré de ellos y ahí empezó entonces ya el servicio a estos niños que tanto lo necesitan y la lucha por tratar de dar un mejor servicio, un tratamiento integral en todas las partes que involucran la odontología en mi caso. Tengo dos especialidades, pero yo les digo a todos mis alumnos que lo que he aprendido en Operación Sonrisa no lo aprendí en ninguna universidad. Yo soy Gisela López y yo soy Operación Sonrisa.